Intro Saludos a quienes siguen Worldtros esta reseña es rápida ya que hace algunos días ya salió En resumen Goku y Vegeta son discípulos de Wills y entrenan a un nivel diferente a que hemos visto en el anime o manga Y es que Wills está entrenando a Goku y Vegeta para ser el próximo dios de la destrucción Y es que lo que se puede saber que Vegeta posiblemente en un futuro se convierta el dios En este caso en dios de la destrucción y es que si recuerdan en la película batalla de los dioses Vegeta aparece cuando Goku se convierte en dios y es que pasa el Ozaru y el planeta Vegeta Y esa es la razón de Vegeta podrá ser un dios de la destrucción Y pues Goku está con la tierra y será como Kamisama posible el proteger a las esferas de dragón en la tierra Y recuerden que Goku nunca quiere ser el más importante pero será el fuerte del universo Pero para que esto pase Goku tiene que entrenar con Wills en el lugar donde vive Wills Y tras eso Goku y Vegeta son derrotados fácilmente con Wills y es que es difícil de combatir Pero en ese momento aparece Wills de porque tanto ruida y le lanza un poder que podía matar a Goku y Vegeta Mientras eso sucede en ese mundo en el planeta tierra llega Freixer y su ejército Pero a su vez todos ve el ki de alguien conocido y es que la mayoría estaba en el templo sagrado Y los únicos que se adelanta es Gohan Epicoro Y mientras eso sucede Freixer aparece junto a su ejército Y es que lo que se puede ver que trajo todo el ejército de todo el universo que él poseía Y llegan primero Gohan Epicoro y después lo demás y se preguntaron de que pasaba Y sabían que el ki era conocido entonces frente a frente se encuentra Gohan, Epicoro y los demás Y tras conversación misma de pasado aparece Goku Chequen el dato yo leí el manga en inglés y es lo que entendí Pero abajo en la descripción les dejo el manga en español y completo Y hice este vídeo rápido para que vean que ya salió el segundo capítulo de Dragon Ball Z Fukatsu no F Nos vemos en la próxima reseña, cámara, nos vemos Bueno, un vídeo de10, tengo 5 años Y por da uno, con eso Babe Ya salió el video ¡Qué y esto productivity donc? ¡Gracias!